Hola, soy Martina del Colegio Antumapo y hoy vamos a darle un informe del medio ambiente. Hola, mi nombre es Tomás Barrera y hoy día les voy a preguntar a la profesora ¿Qué compromiso tiene el colegio con el medio ambiente? Dentro de nuestro proyecto educativo institucional, uno de los lineamientos más importantes del proyecto es el cuidado del medio ambiente y la conciencia ecológica que podemos formar en ustedes en relación a ello. Por lo mismo, en nuestro colegio tenemos diversas acciones que propicien el cuidado, el autocontrol de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, del entorno natural que nos rodea. Hay pequeños hechos en los que ustedes contribuyen al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, cuando tú vas al baño tenemos de estas llaves que son de autorregulación del flujo de agua. Entonces tú aprietas y sale un poco de agua y se corta automáticamente. De esa forma nosotros contribuimos al medio ambiente, entonces así tenemos un cuidado del uso del agua. Y así en diversas otras cosas, por ejemplo, cuando utilizamos el papel y lo reciclamos en los contenedores de reciclaje. Después ese papel que nosotros ya utilizamos se va a una planta recicladora y ahí se vuelve a reutilizar para que nosotros lo podamos volver a ocupar. ¿Cómo cuidas tú el medio ambiente? Yo recojo los fines de semana, cuando tengo tiempo libre, lo recojo en el condominio. ¿Y tú cómo lo cuidas? Echando papel en la caja de reciclaje. ¿Y tú qué dices? No botando papel al suelo. Entonces, ¿los niños cuidan el medio ambiente acá? Acá todos los días nosotros cuidamos el medio ambiente porque tenemos, como te digo, acciones en nuestro diario vivir para fortalecer ese valor de nuestra acción. Entonces ahí tienen, amigos. Ahí está el compromiso que tiene el colegio con el medio ambiente. Esto fue la nota del medio ambiente. Gracias por su atención. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.